El revés de 10 recibirá el Toluca contra el León. Estamos en el lunes de estrellas a través de las pantallas de TUDEN. León contra el Toluca. La fría rápidamente mueve el balón. Arrancan ya los primeros 45 minutos. Karen Hernández quiere sesionar su silbato. El balón que va elevado hasta primer palo. El esférico queda vivo. Tensión de derecha. Busca piernas, pero acaba sacando la defensa entre comillas porque ahora sí llegó el complemento de balón que no abandona la cancha. Ninguna jugadora de León la vio y es cuando regresa de inmediato y ahí le da en el balón y por poco arma el contragolpe de los diablos. ¡El zurdazo! Se quedó con la pelota muy bien Sandra Lozano. Le va a gustar bastante. Muy bien lo de Pau Gómez. Va a venir el centro. El tiro de esquina elevado a primer palo. Atención con la peinada. Acabó en las manos de Sandra Lozano. Jamarín Martínez la tuvo servida. Y después Lupita Flores. Hay un contacto, por eso detienen el juego. Sí, se queja la jugadora Escarlata justamente. Cambio de juego de Paulina Gómez. Recuperó Toluca. Atención con Karim Abud que tocó para Nati. Mauleón se quitó de encima. Atención a Gómez. Tocó hacia adelante. Viene Mariel Román. Le va a pegar a puerta a Mariel. Le pegó puerta. El balón que se va desviado. Román tocando para Nati. Mauleón le puede pegar. Pide el mano. Después Mariel Román. El contrarremate. Atención. No emigra en corto tocando. No emigra Nados. Y esta puede ser. Le va a pegar Laura Parra. ¡Gol! 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 No emigra Nados. Balón para Nati. Mauleón quiere en el segundo. Atención con Nati. Se quitó la primera. Intenta hacer el autopase. Excelente. Lo de Mauleón. Se mete al área. Engancha Natalia. Atención con Nati. Se quitó la segunda. La tercera. Nati de derecha. Estaba haciendo. Balón que ya tiene Mariel Román. Y atención que la va a pelear. Mariel Román intenta hacer la individual. Cayó. No hay falta. La jueza central estaba cerca de la acción. Nati. Mauleón le va a caer de derecha. Le pegó Nati. ¡Balo! No ha llegado en esta segunda mitad. Y cuidado con Nati. Maulón que ya la bajó. Y le puede pegar. Atención con Nati. Le pegó puerta. El balón que se va desviado. De las jugadoras más participativas y más interesantes del Toluca. Saavedra bien tocando hacia adelante. Y viene Becerril. Qué gran jugada. Armó el Toluca. Si esto acaba en gol. Es un golazo. Atención con Becerril. Adentro del área. Le pegó puerta. Se quedó con el balón. Sandra Lozano. Lo pueden probar. Ya Milet. Y el centro. El punto penal. El remate de cabeza. Se lo quedó muy bien. La guarda meta. Alondra tiene ajero. El remate de cabeza. Gol. De la fiera. Centro adentro del área. El premundial para el mundial. Sub 20 del próximo año. Te dejó. Cuidado Romano. Adentro del área de Zurda. Palo. Se salvó la fiera. Qué manera de bajar. Lo de Mariel Romano. Le pegó de Zurda. Pero el travesaño. Si aunque atacan tres. Defienden cuatro. Viene Yamilé. Desde la banda de la derecha. Y aquí lo gana León. Enganchándose a la izquierda. Sigue Yamilé. Le puede pegar de derecha. Yamilé se puede meter al área. Yamilé se tarda una eternidad. Se quitó la primera. Tiene abierto por izquierda. Rubio. Le pegó de Zurda. Yamilé. Palo. La pelota sigue adentro del área. El contramate. Dulce. Piña. Pedían falta. Pero es penalti. Penalti para el equipo visitante. Fue a luchar con todo. Dulce. Piña. Chocó contra Londra. Martina Jero. Habrá pelota para la piedra. Conjunto de Querétaro. Sobre todo contra Cruz Azul. La jornada anterior. El empate sorpresivo en casa frente a Juárez. Pero creo que hoy recupera el fútbol. Un poco de lo que había visto León. El semestre anterior. Y aquí termina el partido. Toluca y León empataron uno a uno. En un gran juego. Con muchísimas emociones. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre de Lupita Flores. De Anacate Hernández. De Sábas de Túnel. Servidor Andrés Baca. Continúe la programación de TUDN. Toluca y León empataron uno a uno. Buenas tardes.